Hola, profe, ¿qué tal? Aquí a su derecha. Hola, buenas tardes. Jorge Eliezer López para Buenos Días Deporte y Deportes G5, profe. Arranquemos hablando por algunas situaciones médicas en el equipo, esto de cara a lo que van a presentar precisamente en San Juan de Pasto, la evolución de jugadores que salieron en el compromiso anterior, Luciano Pons, Julián Gómez, si hay regreso para Daniel Londoño. Profe, qué pena preguntarle a usted, pero usted es el único que nos puede contar de esas situaciones y un concepto del próximo rival en una plaza difícil, eso teniendo en cuenta ya la recta final del campeonato, que lo van a hacer por fuera. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Luciano y Julián no van a llegar a este partido, porque es muy prematuro todavía y todavía no van a llegar. A ver, Londoño vamos hoy a ver cómo responde, estos días está entrenando, ahí veremos si lo podemos tener en cuenta. Y nosotros, bueno, de acuerdo a lo que hoy veamos, hace tan poquito que jugamos, que bueno, estamos tratando de ver cuáles están más descansados, cuál es el equipo más fuerte que podemos poner. No se trata de rotar, sino que se trata de poner los más aptos físicamente y que puedan responder a una exigencia como tiene ese estadio y esa cancha. Como usted dijo, creo que ha perdido un solo partido ahí Pasto, y eso demuestra la fortaleza que tienen en su reducto. Más se suma a eso que ellos todavía tienen chance y van a jugar todas sus bazas a este resultado. Hola, profe. Un saludo, Luis Alondoño. Preguntarte, teniendo en cuenta una respuesta que nos dice, nos diste en la rueda de prensa pasada, cuando decías que este último tramo querías enfocarte en fortalecer las cosas que estaban haciendo bien y mejorar las que no tan bien, las que no han salido tan bien. Cuéntenos un poco qué es lo que todavía le parece que no está haciendo tan bien el equipo y que quiera fortalecer de cara a los cuadrangulares. Sí, yo vengo insistiendo en eso, que nos ha faltado en el último tercio, en esa zona de definición, nos ha faltado tomar mejores decisiones. Si bien hemos convertido y si bien el equipo ha competido bien, yo creo que ahí en eso podemos mejorar y debemos mejorar. De cara a lo que se viene, que vamos a enfrentar unas finales, quizás de las más difíciles de los últimos años en cuanto al historial de los equipos que prácticamente están postulándose a llegar. Tenemos que mejorar en ese sentido, sin duda que la toma de decisión en esa zona y lo otro que podemos mejorar en este trayecto es ver si podemos recuperar a todos físicamente y que lleguen en óptimo estado. Profe, muy buenas tardes. Daniel Agudelo, Al Rojo Vido, para Ondas de la Montaña. Profe, queremos saber cómo ustedes, como técnico, pueden lograr, digamos, que el equipo no venga de más a menos a la hora de salir Brian León. O sea, cómo puede lograr usted que el equipo no reduzca los espacios y se vuelva tan lento y tan predecible cuando Brian no esté, ya conociendo, digamos, la actitud que tiene Brian cuando está en la cancha. Bien. ¿Cómo cambia todo? No hace mucho me decían por qué no sacaba a Brian, ¿verdad? Pero bueno, cómo cambia todo. Recuerdo, usted recordará cuando él erra el penal, ¿no? Cómo se retiró del estadio y el pedido generalizado de que no lo pusiera más. Yo llegué a la siguiente práctica y le dije, sos vos y 10 más. Durante varios partidos vas a ser vos y 10 más, aunque todo Medellín pida que no juegues. Cómo cambia todo. Pero bueno, Brian ha sido muy importante, como lo ha sido Luciano, en una labor que seguramente por su posición a veces no se exige tanto y se le exigen goles, pero como tú bien dices, nos ha dado mucha intensidad en la recuperación de la pelota o en provocar que el rival no salga cómodo desde su propio terreno. Otros lo pueden hacer también y seguramente en esa alternancia que podamos lograr vamos a enriquecer al equipo. El otro día lo que buscábamos era ver si ya Ricaute está posibilitado de lograr más minutos y no solo entrar en los segundos tiempos y darnos la cuota de creación o de pase-gol que de repente otros jugadores no tienen y que Ricaute sí. En esa alternancia de las capacidades y de los jugadores, yo espero que en ese último tercio, como decía en la pregunta anterior, nosotros tomemos mejores decisiones y podamos hacernos menos predecibles para el rival. Hola, profesor Alfredo Arias, Pablo Rúa Jiménez de aquí en Tres de Múnera, Ismán Radio. ¿Cómo trabajar ese tema de la toma de decisiones? Y también valorando, profe, ¿cómo ve también a Anderson Plata mejorando en esa toma de decisiones? Gracias. Sí. La toma de decisiones, lo expliqué hace una conferencia de prensa o algo así, pero ahora hoy no me voy a extender mucho. La toma de decisiones tiene que ver con crear hábitos a través del entrenamiento que hagan que el inconsciente mande la respuesta sin que se haga consciente. Por ejemplo, si yo ahora tuviera que hacer consciente cada palabra que estoy diciendo, tardaríamos dos horas. El lenguaje y la expresión del lenguaje se hace a través del inconsciente, o sea, ya lo aprendimos y lo hacemos naturalmente. Si yo tuviera que pensar cada palabra o qué letra va antes de cada palabra, no nos entenderíamos y ustedes lo mismo. Pero eso ya se hace hábito a través de la repetición y se hace parte del conocimiento del ser humano. Y entonces la respuesta es sin pensarla. El fútbol es igual. Cada día a menos espacio, a menos tiempo para tomar esas decisiones, necesita de tener hábitos que lo lleven a decidir bien, a que si pasa, pasa bien, a que si decide rematar, que sea la mejor decisión. Entonces no hay otra más que entrenar. Entrenar y entrenar. Lógicamente que en unas competencias en las cuales hay tan poco tiempo para ir a la cancha, entrenar y el mayor del tiempo es para poder recuperar a los planteles o recuperarlos de fatigas o recuperarlos de lesiones, se hace un poco difícil. No me estoy quejando. Simplemente digo que es una realidad y es una realidad mundial. Hay otros técnicos mucho más encumbrados que yo que ya han puesto el reclamo, por decir así, o la protesta de que los calendarios hay que revisarlos. Yo hace poco opiné de eso, de acuerdo, porque me preguntaron qué me parecía el calendario colombiano y dije que teníamos un campeonato muy, muy atractivo y que para mí era uno de los más atractivos de América en cuanto a llegar al final sin tener claro quién va a ser el campeón y entonces muchos equipos poder competir por ese puesto. También dije que debemos sí adecuar a que esos equipos que les va bien, que de repente le va bien en Copa, entran en una Copa Internacional y le va bien y al mismo tiempo intervienen en la Liga o en el campeonato local, que no se le castigue por irle bien. O sea, que hacer las cosas bien no sea que ese equipo de final termine jugando todos los partidos del año. De alguna manera, los que más saben y los encargados que mandan esto y junto seguramente con la grilla de la televisión, porque no hay que esconderse de esto, el calendario se aprieta porque lógicamente para que sobreviva este fútbol quienes hacen sobrevivir esto es esa grilla de cada vez más partidos, ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo en establecer seguramente las coincidencias en los campeonatos internacionales que se puedan participar y que las vacaciones para el jugador están necesarias para que después no haya lesiones y que las pretemporadas al mismo tiempo puedan ser respetadas. Yo veo bien a Plata, está cada vez mejor, él venía con mucha inactividad, le fuimos dando minutos cada vez más, cada vez más, los últimos partidos está haciendo 90 minutos. Lógicamente que, recién hablábamos de la toma de decisión y tú me decías cómo tomar, lógicamente que a mayor velocidad, o sea, si vos manejás tu carro a 60 por hora, seguramente vas a tomar mejores decisiones y vas a tener menos riesgo de chocar que manejando a 120 por hora. Plata es un carro que manejás siempre a 180 kilómetros por hora y que nos da esa ventaja del desequilibrio, pero al mismo tiempo a él le condiciona la toma de decisión y la precisión en menos que otros jugadores. Los que estamos a cargo de su entrenamiento es lo que tenemos que cuidar. Primero, que él mantenga esos 180 kilómetros por hora y también entenderle cuando se equivoca porque él hace todo a 180 por hora. De repente el error es mío, que no he podido decirle, bueno, determinadas jugadas no hay que hacerlas a 180, pero bienvenido que tenemos a plata en nuestro equipo y que nos da el desequilibrio que otros no tienen. Profe, Luis Fernando Posada Uribe de Monera, Isman Radio. Saludo cordial. Yo no comparto mucho lo de Brian León. Sé que es tácticamente extraordinario para el equipo, pero me acuerdo de la primera rueda de prensa que usted nos manifestó que él era uno de los atacantes y goleadores para el Medellín. 40 partidos para marcar un gol. Yo nunca dije atacante y goleadores. Sí, habló de Luciano Pons, de Brian León y de Juan Manuel Cuesta. Esos tres nombres de manera concreta. Eran para la posición de atacantes los que teníamos. Eso dije yo. Yo nunca me refería a Brian León ni como goleador, ni de Pons, ni de Cuesta, porque el ser goleador es algo que ocurre o no ocurre. Y yo no cometo esos errores. No cometo el error ni decir que vamos a ser campeones ni que este es goleador. Le refuto eso, pero entiendo su contexto y creo que sí que entiendo el contexto. Y entiendo también que me diga que Brian León o Luciano Pons estuvieron mucho tiempo sin convertir goles porque yo el que más estaba deseando que pudieran convertir. Pero lo invito a que revise mi conferencia de prensa y va a ver que nunca dije ellos son los goleadores para el equipo. No, ese error difícil que yo lo cometa. Bueno, entonces lo malinterpreté, profe. Pero lo entiendo, lo entiendo. Bueno, entonces son 40 partidos, apenas un gol. Sí. Y Medellín necesita no solamente a Andrés Ricaurte con Jairo Moreno. Usted cuando lo va a utilizar desde el primer minuto, teniendo en cuenta que debe llegar ya con muchos más minutos a los cuadrangulares, porque sin duda alguna es uno de los jugadores que marca diferencia dentro de nuestro fútbol profesional colombiano. Y es obligación ganar el jueves ante el Deportivo Pasto para no tener la posibilidad de entrar a un sorteo, sino que estar como cabeza de serie. Bien, tres en una me mandó, ¿no? Como una oferta. Empecemos a ver. Lo de Brian León, lo de Luciano y lo de Cuesta, para aclararlo por si no quedó claro, son los tres que tenemos para esas posiciones de atacantes que están más cerca del arco. Los tres, y vuelvo a decirlo. Después si convierten o no goles, si tienen la fortuna, si entran a la pelota o no, ya es una cuestión que ocurrirá o no. Por suerte en los últimos partidos ha recuperado el gol Luciano y también ahora Brian lo ha hecho. Ojalá que cuando cuesta le dé más minutos, también lo pueda hacer. Después usted me dijo, sí, que Ricauten no era el único en esa posición que podíamos tener a Jairo. Tiene razón, señor. En los minutos que ha entrado, Jairo nos ha demostrado que tiene una calidad de juego muy importante que nos puede aportar en la tenencia de la pelota principalmente, en no perderla fácilmente. El otro día él fue uno de los que logró que el equipo no perdiera fácilmente la pelota. ¿Por qué no lo pongo desde el principio? ¿Cómo no voy a querer ponerlo desde el principio? Porque no está todavía al 100%. Esa es la realidad. No está a mi modesto entender que lo veo y que lo he visto llegar y que lo voy viendo día a día. Cuando esté al 100%, sin ninguna duda que Jairo va a competir por ese inicio de juego. Y la obligación de ir a ganar allá, nosotros en todos los partidos nos hemos puesto como meta salir a ganar los partidos. Más allá de que el rival también juega. Iremos por esos tres puntos o tendremos la intención o la actitud que debe tener nuestro equipo por ser independiente de Medellín para ir por los tres puntos. Prometerlo, imposible, y como digo, nos enfrentamos a un rival que ha perdido solo una vez en su campo este campeonato, creo, y que necesita ellos también de los tres puntos. Trataremos de ir y hacer el mejor papel posible y en lo posible, como le digo, tener la actitud de ganar. Sin ninguna duda. Primero la actitud de ganar. Señores. Profe, buenos días, buenas tardes. No, ya casi, ya lo dejo ir. Profe, lo voy a sacar del tema futbolístico porque usted muchas veces vino aquí con Independiente Santa Fe, con Deportivo Cali y este estadio estaba lleno. Sí. Hoy vemos un técnico que la verdad gusta de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín. Una plantilla que gusta de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín. Y si miramos la tabla de posiciones, creo que no hay reparos con este Deportivo Independiente Medellín. ¿Qué pasa por la cabeza suya y qué le quisiera decir a usted al hincha cuando lo están acompañando 11 mil, 13 mil, 15 mil? Nos asombramos ya por ver 18 mil cuando estábamos acostumbrados a ver un estadio con 23, con 25 mil. No está viniendo la gente al estadio. ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es su mensaje al hincha rojo, profe? Lo dije al principio del campeonato y lo voy a repetir ahora. Yo jamás voy a decirle al hincha que venga. Jamás. El hincha sabe. Y si no nos acompaña, por algo será. Tendremos que contagiarlo un poquito más e invitarlo desde nuestra actitud, que es la que creo que tiene el equipo desde que hemos empezado. La actitud de no rendirnos. No nos han salido siempre bien las cosas en la cancha, pero el equipo ha tenido una actitud de no rendirse. Creo reconocer, llevo muy poquito tiempo acá y todavía seguramente me falta mucho, pero creo reconocer que si desde ya se llama el equipo del pueblo, debe ser gente que no se rinde, que diariamente le cuesta todo, que solo el salir todos los días a trabajar debe ser difícil. Y bueno, capaz que por ahí viene la cosa, ¿verdad? Y se están guardando para que ahora en la final es llenar de bote a bote y poder juntar esos pesos que les permitan venir y acompañarnos y ser uno más. Porque sin duda que cada vez que vienen y alientan, son uno más. Ojalá que nosotros podamos convencerlos y contagiarlos en estos partidos para que en las finales nos acompañen más. Pero no decirles nada, no obligarlos a nada. Gracias a todos.